Blancos grises, negros claros, medias tintas que no marcan, diluyéndose en el agua. Todo es cierto, ya lo sé, dibujando en un papel. Entre líneas puedo ver la pista equivocada, como dar un paso atrás para volver a saltar. Si no hay flechas, no hay camino, solo sueños que inventar para que un corazón te guíe, mientras sueña al lado de tu habitación. A seis cielos de aquí, estrellas y canciones viven para ti. Hoy se dejan tocar con los dedos, ya no hay miedo. Puedes despertar del sueño en ninguna parte. Hoy se dejan tocar con los dedos, ya no hay miedo. Puedes despertar del sueño en ninguna parte. Sin buenas palabras que siempre te engañan, sin falsas sonrisas que olvidarás. Sin bandas sonoras, sin tristes finales. Cuentos escritos para asustar. Suaves trazos de un libreto que acabar. A tu lado, todo vuelve a comenzar. Para que un corazón te guíe, mientras sueña al lado de tu habitación. Nacen seis cielos de aquí, estrellas y canciones viven para ti. Hoy se dejan tocar con los dedos, ya no hay miedo. Puedes despertar del sueño en ninguna parte. Na, 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 del sueño en ninguna parte. Na, 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 na. Hoy se dejan tocar con los dedos, ya no hay miedo. Puedes despertar del sueño en ninguna parte. De sueño en ninguna parte. De sueño en ninguna parte. De sueño en ninguna parte. Gracias.